Vamos al tema financiero porque estamos ante un miércoles negro para las bolsas de Europa, así como para los Estados Unidos debido al desplome de Credit Suisse. Esta es la historia para poder entender en unos momentos más los cierres que se han reportado desde el mercado europeo. Credit Suisse se desplomó 30% en la bolsa de Suiza durante las primeras horas de este miércoles. La caída se debió a que el Banco Nacional Saudita descartó invertir más dinero en la entidad financiera. Los sauditas poseen actualmente casi el 10% del banco suizo. En caso de que se supere ese 10%, entrarán en vigor una serie de nuevas medidas. Axel Lehmann, presidente del banco, afirmó que el establecimiento que dirige no necesita ayuda gubernamental. Esto para mitigar el unimiento de Credit Suisse, así como el efecto dominó en la mayoría de las bolsas de ambos lados del Atlántico. Pero el daño ya estaba hecho. BNP Paribas cayó 12.02%, Societe Generale perdió 11.93%, Banco Sabadell se dio 8.82%, mientras que el Deutsche Bank cayó 8.22%. Esto derivó en que las bolsas de París, Milán, Madrid y Frankfurt cerraran sus operaciones en números rojos. Mientras que en Estados Unidos, las acciones de los bancos se encontraban bajo presión. JPMorgan Chase cayó 3.6%, Citigroup perdió un 5%, mientras que el Banco Regional First Republic se hundía 18.7%, derivado de lo anterior. Los reguladores y ejecutivos financieros de todo el mundo han tratado de mitigar las preocupaciones de contagio, pero persisten las preocupaciones sobre la salud de las instituciones más pequeñas en particular. En Estados Unidos, la tensión se está desplazando hacia la posibilidad de una regulación más estricta de los bancos, en particular de los de nivel medio. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Bueno, todo se ha trastocado en el mundo, todo absolutamente. Estaba revisando precisamente el precio del Bitcoin, que está en 460.720 pesos, con una caída del 1% en la última hora. En México, la Bolsa Mexicana de Valores también se contagió del mal momento y pierde 0.77%. Para entender qué es lo que está sucediendo con el Credit Suisse, entró en comunicación con el economista Francisco Gutiérrez, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo. Estimado Francisco Gutiérrez, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Bien, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. ¿Qué pasó con esta institución financiera? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, lo que ha ocurrido es que esta institución financiera del Silicon Valley utilizó los depósitos, que es lo que hacen los bancos, para créditos a empresas pequeñas que suelen tener mayor riesgo, precisamente por el tamaño. Y eso se está viendo en sus resultados, es decir, muchas empresas pequeñas están teniendo problemas económicos, más ahora cuando las tasas de interés están subiendo en los Estados Unidos y la economía se empieza a enfriar. Bueno, los resultados de las empresas se debilitan, están teniendo problemas de pagos, y al concentrar gran parte de su cartera en este tipo de empresas, pues las utilidades del banco no solo han disminuido, sino que se han ido a números rojos, a pérdidas, y eso pone, o hay la percepción por parte de los ahorradores, de los depositantes, de que sus depósitos están en riesgo, porque el seguro es bueno, pero es limitado. Tienen un seguro de depósito de 250 mil dólares. Entonces, para mucha población es un buen seguro, de buen tamaño, pero también hay muchas otras población, y sobre todo empresas, que tienen depósitos más grandes de 250 mil dólares. Entonces, eso está en riesgo cuando el banco está generando pérdidas. Y bueno, pues eso ha generado ese temor y una corrida financiera, porque la gente acude a sacar sus depósitos antes de que el banco quiebre. Y eso es el riesgo grave que se tiene ahorita de que se generalizara un sentimiento de este tipo y se generalizara personas en las calles, más bien en las oficinas de los bancos, tratando de retirar sus depósitos, por no saber si su sustitución está en riesgo o no está en riesgo. Vaya, pues este es un problema que se entiende, ¿no? Finalmente, el ahorrador, los inversionistas, lo que quieren es tener su dinero seguro, pero al mismo tiempo el miedo financiero es lo que provoca esto. Esta historia ya la conocemos en tiempos anteriores. Entonces, ¿existe el riesgo de que otros bancos puedan de alguna manera fracasar, quebrar ante la andanada de personas que llegan a retirar todos sus ahorros? ¿Hay ese riesgo? Por ejemplo, en un país como México. Mira, siempre hay un riesgo. Sin embargo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que en los últimos años, durante la presidencia del señor Trump, se relajaron mucho las restricciones y los controles de riesgos en las instituciones financieras. Fue uno de sus actos de autoridad el quitar regulación financiera. Y eso es parte de lo que ha llevado a que las instituciones incurran en mayores riesgos. México tiene una regulación, las mejores regulaciones financieras del mundo. Una supervisión muy, muy estricta y requerimientos de capital muy, muy altos. Básicamente hemos cumplido con los estándares de Basilea 4, pues mucho antes de que fuera requerido. Lo que quiero decir es que en México la regulación financiera es muy buena y no creo que en este momento en nuestro país existan riesgos mayores o riesgos significativos a los que están ocurriendo en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos sí pudiera haber alguna otra institución con algún riesgo e incluso también pudieran aparecer casos en Europa. Entonces, no estamos exentos de que pueda haber alguna otra institución en riesgo, pero creo que los bancos centrales y las autoridades financieras, las secretarías de Hacienda de cada país, pues tienen que salir a tranquilizar en general al depositante para respaldar a las instituciones financieras, darles la calificación adecuada a sus niveles de riesgo y que eso tranquilice a la población porque si no, pues es un autogol el que el depositante acuda a retirar sus depósitos, genera un efecto dominio. Sin duda alguna. Para finalizar, el mensaje de Joe Biden, considera Francisco Gutiérrez, contribuyó a tranquilizar al menos el mercado en los Estados Unidos, porque hoy tenemos el fenómeno de Credit Suisse, pero un mensaje como el de Joe Biden sí contribuyó a calmar el ánimo de los ahorradores e inversionistas. Pues mira, yo diría que en principio sí, lo vimos el día de ayer, en donde sí hubo un rally importante en los mercados, de repente reaccionan positivamente. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Uno que no está exento el mensaje y la actuación del presidente Biden del contexto electoral en el que está. Y bueno, pues sí es cierto que el presidente Trump relajó mucho la supervisión financiera. Pero bueno, pues en ese contexto, en vez de tranquilizar a los mercados, pues genera más incertidumbre. Y desde ese punto de vista, me parece que el presidente Biden debería de concentrarse en la atención a la emergencia financiera y no en culpar a su predecesor. Y por otro lado, pues el que en otras latitudes, principalmente en Europa, pues sí pudiera haber casos similares en donde las instituciones financieras que tienen resultados muy débiles, pues se perciba por parte de los depositantes que pudieran estar en riesgo. Y bueno, pues yo creo que la turbulencia va a continuar porque además hay otro factor, Jesús, que es en dónde está toda la deuda emitida por el gobierno de los Estados Unidos y los bancos y centrales de todos los países. Está en los portafolios de inversión de muchas instituciones y eso también es un riesgo. Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, vamos a seguir. Como es una noticia en desarrollo, seguiremos tomando temperatura en los siguientes días. Francisco Gutiérrez, muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México. Gracias. Al contrario, Jesús, un placer estar contigo. Igualmente, sí, un placer. Gracias aquí tenerlo a nuestro economista el día de hoy y explicarnos precisamente esta situación tratando de detener este efecto dominó.